Hola, soy Carmen Pérez y esto es Buscando tu Estilo. Y hoy te traigo este maquillaje que tiene como protagonista estos potentes labios roscos. Si te interesa, quédate a verlo. Y si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte al canal, dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales. ¿Empezamos? El primer paso tras tener la piel limpia, sería aplicar nuestra base de maquillaje. Yo estoy utilizando la Dream Satin Fluido de Maybelline. Tiene factor de protección 13 y en un tono clarito, porque mi piel es bastante clarita. Este en concreto es el tono 21. Yo no estoy utilizando ninguna herramienta. Si te das cuenta, aplico la base con las manos. Normalmente y a diario lo que suelo utilizar son las manos para aplicar la base. Así que es verdad que cuando quiero ir a tener un efecto más pulido, pues utilizo brochas o esponjitas o una bodyblender o algo así de ese estilo. Pero para uso diario me la aplico con las manos directamente. Es una base de cobertura media-baja, pero sí que es verdad que es una base modulable. Por lo que quiere decir que si vemos que necesitamos más cobertura en algunas zonas, podemos aplicar más producto encima y así obtendremos mayor cobertura. El siguiente paso sería el corrector de ojera. Yo lo pongo en la zona de la ojera y tapo alguna manchita que vea un poco más así. Y lo que hago es que lo subo también a lo que es el párpado. Para que este corrector de ojera me sirva también como si fuese una prebase de sombra. Sigo con mis cejas. Con este producto de Catrice lo que hago es fijar las cejas y dar un poco de color. Y así se queda la ceja más bonita, más marcada. Estoy utilizando esta paleta que también es de Maybelline. Es en tonos nude y tiene unos colores que me encantan. Todos los productos los voy a poner en la cajetilla de información. Voy a utilizar este segundo tono que es como un tono salmón, un tono piel. Y lo voy a poner por todo el párpado móvil. El maquillaje de ojo es muy sencillito. De hecho ya casi hemos terminado. Lo que voy a poner es máscara de pestañas. Estoy utilizando una de Maybelline también. Soy fan de Maybelline, me estoy dando cuenta. Esta en concreto me gusta porque da un efecto pestaña, postiza, así. Pero sí que es verdad que hay que descargarla bien antes de aplicarla. Porque si no se crean muchos brumitos y que da un efecto que no me gusta. Voy a dar un poquito de volumen al rostro con estos polvos bronceadores. Estos son de Sephora. Y lo que hago es que los aplico en forma de tres. Si te das cuenta empiezo por lo que es la zona de la frente, el pómulo y termino en el mentón. Así es como se deben de aplicar. Bueno, es una de las formas en las que se aplican lo que son los polvos bronceadores. Tras aplicar los polvos bronceadores, pongo un poquito de colorete en lo que es la zona de la manzanita. Sonrío y en la parte más apultada es donde pongo el colorete. Esto nos da un aspecto más jovial. Y para terminar, los protagonistas de este maquillaje, los labios. Estoy utilizando esta barra que se llama Red Monday de Lucía B. Que tiene un rojo vibrante que me encanta. Es cremosa, suave, me gusta mucho la verdad. Y desde aquí os animo a que utilicéis el rojo en los labios porque da un subidón impresionante. De hecho, como Lucía dice, los lunes son menos lunes con los labios rojos. Así que animaros y a ponerse labios rojos todos los lunes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te interesa saber más consejos sobre salud y belleza, puedes descargarte de forma gratuita mi guía con consejos sobre cómo estar más guapa y más sana. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo miércoles.